esos apagones han venido ahora por el calor con el inicio oficial del solsticio de verano en el hemisferio norte la oficina nacional de meteorología emitió recomendaciones a la ciudadanía sugiriendo el uso de ropas ligeras la ingesta de abundante agua y evitar la exposición al sol sin protección entre las 11 am y las 4 pm este año el calor extremo se ve agravado por prolongadas tandas de apagones debido a la salida de servicio de la primera unidad del complejo de punta catalina para mantenimiento programado los residentes de sectores como san miguel enriquillo miramar y mata hambre reportan interrupciones eléctricas que duran hasta ocho horas obligándolos a buscar alternativas para sobrellevar el calor como dormir en hoteles de paso pero yo voy a ese sector de miramar y se fue a la 12 se fue a la 9 y llegó a la 12 y a las 6 de la mañana no había luz y hace cuánto tiempo tiene dos semanas nadie puede dormir nadie puede dormir bueno ahora mismo nos están dando una no está dando una tanda a nosotros nosotros que coge desesperado cuenta que lo que está haciendo coge para una cabaña con todos los muchachos a dormir porque se la llevaron temprano y la mandaron no sé a qué hora y esta mañana cuando regresamos a bolivia la llevaron otra cosa no está dando la tanda bien dura ahora mismo de madrugada llega un poco y la mañana vuelve a los comerciantes por su lado se enfrentan a pérdidas significativas debido a la descomposición de productos perecederos como lácteos y embutidos se me han dañado algunas cosas no 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 como los materiales de los tomates que eso y cosas así muchas ya si digo a contar yo creo que no acabo estoy botando funda negra y en el chuleta en el avanzado estado en descomposición hoy ocho letra lo organizan todo todo lo que venga de esta recuperación la situación ha generado preocupación ya que cada vez son más frecuentes y prolongadas las interrupciones del servicio eléctrico que se combinan con el calor extremo agravando los problemas de salud de muchos ciudadanos sin embargo durante su habitual encuentro con la prensa denominado la semanal el presidente de la república luis abinader abordó la situación de los apagones atribuyéndolos a una sobredemanda del servicio y al mantenimiento de infraestructuras eléctricas destacando que estará fuera de servicio por al menos 40 días pero se habla de un pinche en una de las calderas y de problemas de sopleteo los apagones si bien es cierto que punta catalina tiene una de sus plantas de mantenimiento no no hay ningún apagón por falta de generación en el momento si estamos en el tope pero no ha habido ninguno y por eso es que yo hablaba de que este gobierno ha licitado unos 2.000 megas locales ya hay 400 funcionando que fueron unas licitación de emergencia sino si hubieran apagones muchos apagones por por generación y no lo hay además de las renovables que han entrado el primer mandatario también dejó claro que los cortes eléctricos no son consecuencia de una falta de generación eléctrica mientras tanto residentes del distrito nacional buscan soluciones para enfrentar las altas temperaturas y la inestabilidad del suministro eléctrico la combinación de una intensa ola de calor y apagones prolongados ha generado una situación crítica y un tema de sálvese quien pueda obliga a muchos de los ciudadanos a considerar el uso de plantas eléctricas e inversores para mitigar el impacto de la ola de calor en sus hogares y negocios pero contribuyendo a la contaminación sónica jessica hernández proceso